Nos encontramos en el Instituto Columbine, una escuela pública ubicada en Colorado, Estados Unidos. Las cámaras de seguridad graban algunas escenas de pánico. Los protagonistas, Eric Harris de 18 años de edad y Dylan Klebold de 17. 11.10 horas del martes 20 de abril de 1999, Harris y Klebold llegan por separado al Instituto Columbine, mismo del que son alumnos. Harris estaciona su auto cerca de la entrada sur, mientras Klebold por la entrada oeste. Desde que los adolescentes abandonaron el estacionamiento iniciaron un tiroteo hasta la entrada del instituto, asesinando a estudiantes que se encontraban a su paso, entre ellos a Dave Sanders, un profesor del Instituto Columbine. Una vez dentro se vendría el segundo tiroteo, que tendría lugar en la biblioteca, el más sangriento, asesinando precisamente en este lugar a diez alumnos y once más quedando gravemente heridos. Posteriormente se dirigen a la cafetería, donde afortunadamente los alumnos habían escapado ya por una puerta de emergencia. Un par de bombas fueron lanzadas, mismas que terminaron incendiando el lugar. Después de esto se dirigen nuevamente a la biblioteca, y desde una de las ventanas que daban hacia el exterior, lanzaron una última ráfaga de disparos en contra de la policía, que se encontraba allá, afuera del instituto. Tras veinte minutos de intercambio de balas, era momento de culminar la trágica escena. Eric Harris se dispara justo en la boca, mientras que Dylan Klebold, en la cien. ¿Pero qué llevó a estos sujetos a consolidar estos fatídicos hechos? Investigadores del FBI determinaron que tanto Eric Harris como Dylan Klebold sufrían un grave desorden mental. Un análisis de videos caseros grabados a manera de vlogs por los propios asesinos, y que por cierto se encuentran en la red, comprobaron una grave tendencia psicópata en ambos. Pareciera que el hecho de que eligieran como objetivo el instituto del que eran alumnos, respondía a una venganza por el interminable bullying que habían soportado durante años. Y es que en uno de los videos elaborado a manera de cortometraje, parecían vengarse de sus humillaciones cotidianas a través de la ficción. En este cortometraje Dylan y Eric son los protagonistas justicieros que ayudan a un alumno quien supuestamente es víctima de bullying. La secuencia resulta escalofriante, ya que ambos vestían de la misma forma que el día de la masacre, como si de un ensayo general se tratara. Al final, los dos actores cumplen con la parte del contrato, ejecutando al que maltrata al alumno. La escena final termina en un estallido de odio. En ese entonces, ya tan solo cinco meses de la masacre, para Clevul y Harris, la frontera entre la ficción y la realidad, había empezado a diluirse. Un diario personal encontrado por la policía comprueba que Eric Harris llevaba un año planificando el ataque. Habían hecho planos del instituto y detallado su plan minuciosamente. Existe una secuencia en video, en el que aparecen los dos jóvenes junto a sus armas en el sótano de la casa de Eric. Ahí, ahí tenían montado un arsenal de bombas caseras. Es ahí donde Eric manifiesta que su intención es volar la escuela por los aires, y fantasía sobre si Tarantino haría una película sobre ellos. A lo que Dylan solo sonríe y responde, Serán los 15 minutos más enervantes de mi vida. Los segundos serán como horas. No puedo esperar. Y finalmente, se despiden de sus familias. Actualmente, este contenido está resguardado por las autoridades, y no será desclasificado hasta 2029. Como datos en particular, Eric Harris era jugador habitual del videojuego titulado Doom, y creó una serie de niveles que luego se conocerían como los niveles de Harris. Harris, además, solía utilizar en la web los alias que aparecen a continuación. Mientras que Dylan Klebold se hacía llamar Vodka por sus iniciales. Harris era dueño de una página web titulada Manera de Pregunta, Sabes lo que odio, en donde realizaba una especie de listado de las cosas que le desagradaban, reflejándose claramente que sentía un odio visceral. Una lista de odios escrita en un lenguaje extremadamente agresivo. El acto cometido por estos dos jóvenes resultó ser la quinta peor masacre en un centro educativo en Estados Unidos. Al final se registraron un total de 15 personas fallecidas, incluyendo a los perpetradores y 24 heridos. Dejame tu comentario, estaré muy al pendiente de ello. Suscríbete al canal si así lo deseas, y únete a mis redes sociales que en pantalla y en descripción las encontrarás. Recuerda, esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.